Muchas gracias, señora presidenta. Desde Compromís decir que vamos a aprobar, por supuesto, la propuesta que ha presentado el señor López. Y creo que una imagen puede definir perfectamente por qué la vamos a aprobar. Este gráfico muestra la deuda que tiene actualmente la Comunidad Autónoma Valenciana. Aquí es cuando cogió el Partido Popular las riendas del Gobierno y aquí es donde lo dejó. Multiplicó por 15 la deuda y una de dos. O era un Gobierno muy inútil o teníamos una mala financiación. Y, bueno, aparte de otras consideraciones, estábamos muy mal financiados. Y esta otra imagen yo creo que muestra perfectamente el por qué estamos. Esto sería el gasto por habitante en servicios fundamentales de la Comunidad Autónoma, de régimen común, mejor financiada. Y esto sería lo que tenemos los valencianos en el país valenciano. Más de 2.800 euros menos en sanidad, en servicios sociales y en educación cada año. Durante 20 años, durante 20 años. Esos son mucho dinero. Por eso, vamos, termino. Por eso, cuando hablamos de financiación estamos hablando de derechos. Estamos hablando de servicios públicos básicos. Estamos hablando de justicia, de igualdad, de la Constitución, que tanto les gusta hablar. Y por eso, cuando el señor Montoro dijo que no había tenido tiempo, primero, de reformar esto, que era cuando era su delegación, y luego que no había tenido dinero, pues la verdad es que me indigno mucho. Y cuando el señor Rajoy dijo que tenían otras prioridades, que otras prioridades mayores pueden ser que los derechos fundamentales de los ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor de la...